es que sabe mucho super equipo hemos llegado a tiempo no sé si es de Thanksgiving sí en Thanksgiving también lo ponen como dice aquí que todo cuadra rosa que no se queden heladas ni se queden que por lo visto aquí en Malibu era muy 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 o sea en nuestra casa era muy fuerte aquí estamos preparando el cinnamon roll ah 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 Bienvenidos a un nuevo vlog más, hoy es de Acción de Gracias, 25 de noviembre, Acción de Gracias siempre se celebra el último jueves de noviembre, empiezo el vídeo en mi sitio favorito, de verdad que cuando dicen trabajan algo que te guste y sentirás que no trabajan nunca, a mí con esto me pasan, me da igual venir el fin de semana, me da igual venir en festivo, sabéis el viento que hace hoy, hemos ido a hacer la compra esta semana, quería haberlo grabado pero también he tenido una semana súper loca, llena de trabajo, así que no he hecho vídeo desde él, la última vez que hice vídeo fue en luna, hoy es jueves, tampoco está tan mal, y nada, voy a prepararme para dar clase, preparar el micro, las pesas y todo lo que necesito para dar la clase y cuando llegue a casa prepararemos el Día de Acción de Gracias que eso lo vamos a celebrar en casa, viene Blanca y un amigo suyo. Luego de terminar mi primera clase estoy sudando, he llegado aquí y me he puesto a preparar el micro, no sé qué, no sé cuánto, a conectar el mando a mi teléfono y cuando voy a poner la música digo, qué raro que no hay música, voy a poner el aire y digo, qué raro que tampoco se enciende el aire. Tal, que llega una chica y hemos empezado a hablar y me dice que desde allá a las 9 de la noche en Malibú no tiene power, no tiene electricidad porque por, o sea, lo que os he dicho, que había muchísimo viento que por lo visto aquí en Malibú era muy, 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 o sea, nuestra casa era muy fuerte, se oía dentro todo, pues por lo visto aquí en Malibú era muy fuerte y que aquí cuando hay tanto viento cortan la electricidad, ¿vale? Llevaban desde las 9 de la noche sin electricidad y es porque como todavía tienen los postes de madera antiguos de teléfono, se lían fuegos muy fuertes, ¿no? Y por lo visto desde el último fuego fuerte si hay viento se apaga. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que tiene generadores en su casa y puede seguir teniendo, pues eso, la nevera, sobre todo para un día como hoy, Thanksgiving, es que me imagino que hay mucha gente volviéndose loca por eso, por las neveras, los congeladores, todo apagó tanto tiempo, pero bueno, que al final es por una buena razón, porque es por la seguridad de todo, ¿no? Porque se encendian, y esto es muy seco, se encendian las casas y arrasa el fuego y, bueno, California es muy conocida por los fuegos también, o sea que, digo, se lo voy a comentar porque además no es simplemente un fuego random, es que hay una época del año que es alrededor de Thanksgiving, entre la transición del otoño al invierno, que es lo que llaman Santa Ana. Mirad. Mirad cómo están los packings de vacíos un jueves de Acción de Gracias. Increíble. Ya estoy en casa, no sabéis lo que necesitaba esa ducha de todo el viento, la cara súper seca, el pelo como que me sentía, porque Malibú está al lado del agua, pero además pues eso, tiene mucha como montaña, ¿no? Como y todo como un poco desértico, que por cierto, lo que os he contado de la luz no es que el alcalde ni nadie del gobierno corte la luz, los mismos de Edison de la luz cortan la luz porque hace unos años hubo un incendio muy gordo y los, o sea, resultaron culpables, los denunciaron, resultaron culpables, entonces ahora siempre que ese levantamiento les cortan para ya no tener que esto. Entonces lo que les piden es que cambien los postes estos antiguos y que los pongan por debajo de tierra y los otros dicen que les sale más barato pagar a las víctimas, ¿no? O sea, como a la gente que está jodida, más que cambiar toda la forma de esto. Total, que nada, después de esa información, ¿qué? Ah, que está súper seco y que es muy fácil de que se salte en chispa y se prenda fuego. Total, que nada, he ido por los bagels. Es que sabe mucho. He ido por los bagels. Me he duchado, me he quedado en la Santísima Gloria, me he puesto otra vez este chándal que creo que es bastante Thanksgiving el color. Y luego me cambiaré, nos arreglaremos un poco, supongo. Y ahora estamos haciendo, pues eso, de desayunar, barra comer, porque es la una ya. Y ahora os cuento lo que vamos a hacer de comer, porque esta semana preparamos un menú. Y luego, pues eso, también fuimos a la compra, porque hoy básicamente creo que es el único del año en el que hay muchísimas cosas cerradas. Aquí estamos preparando el cinnamon roll que queremos preparar de postre. Aquí hay mantequilla, azúcar de coco y canela, y eso va a ser el rellenito. Mientras él hace eso, yo voy a comerme por fin mi bagel que tengo mucha hambre. Ok, compramos ayer esta bandeja, mirad qué bonita es. Y aquí vamos a meter los rollitos. Estamos terminando de tomarnos el café y os vamos a contar lo que vamos a hacer de comer. Ya hemos enseñado el cinnamon roll y la bandeja que ha quedado buenísima. Ahora se está hinchando y luego hay que meterlo en el horno. Para entrantes tenemos stromoli, que básicamente nos hace mucha gracia el stromoli, pero vamos al fin y al cabo es como la masa de la pizza, he hecho la misma receta. Lo vamos a rellenar y va a ser como, en vez de pizza plana, pues lo vamos a enrollar. Como un rollito. Vamos a hacer uno con chorizo y cebolla y, obviamente, como si fuese pizza, con tomate y mozzarella. Y después vamos a hacer otro de queso crema vegano, espinacas, champiñones y cebolla. Y con eso ya están los entrantes. Ah, vamos a hacer otro entrante, muy típico aquí en los... No sé si es de Thanksgiving, sí, en Thanksgiving también lo ponen. O sea, es de americano de todo el año. Macarrones con queso, sí, es como un side, como... Es que un side, como es en español, no es un entrante, pero es como un acompañante. Y ponen los macarrones con queso, entonces yo voy a hacer los nuestros de calabaza, levadura nutricional, buenísimo. Y luego, de plato principal, evidentemente no va a haber pavo. Vamos a hacer como si fueran filetes de champiñón, los champiñones estos grandes. Increíblemente bueno, aparte que es como que sudan, ¿no? Como que están buenísimos, que están buenísimos. El adobo y todo que le pone está súper bueno, entonces vamos a hacerlos en grande. Y vamos a acompañar, nos reímos porque está Kike ahí intentando hacer cosas sin hacer nada de ruido. Y lo vamos a acompañar con patata cocida, que es patata cocida. La vamos a... con el vaso de un... No va a ser machacada. Con el culo de un vaso. Aplastado. Se aplasta un poco y se meten en el horno y se ponen como crujientitas. Vamos a poner tomillo y poco más, ¿no? La tomilla, aceite, sal, pimienta. Son más de la una de la tarde ya. Los invitados vienen a las tres y media, pero en realidad todo es súper fácil y súper rápido de preparar. Hay cosas que vamos a preparar, pues eso, media hora antes para que estén... Que no se queden heladas ni se queden... Son las dos menos diez. Pues eso, más de las una de la tarde son. Y otra cosa que nos vamos a dejar hecha es la mesa puesta. Así que vamos a hacer seis. Me voy a traer las dos sillas de los escritorios y cinco. Ah, pues entonces es solo una silla. La pondremos en una esquina y a volar. Venga. Allí. ¿Os acordáis de la calabaza enorme que hicimos? Pues todavía tenemos. Esto lo vamos a usar, lo estamos descongelando aquí para la pasta. Aquí ya están las patatas, están cocidas y luego las aplastaremos y las meteremos al horno. Y otra cosa que ha dejado aquí preparada Pau es el chorizo vegano ya pasado por la sartén. Mirad por favor qué buena pinta la leche, qué espumita, qué preciosa. Y aquí está Pau preparando un poco más de relleno para el stromboli ese. Aquí hicimos la masa de pizza ayer, ha estado en el microondas toda la noche, ya ha crecido. Ya están aquí los cinnamon rolls, mirad qué buena pinta. Falta ponerle el quesito por encima con la vainilla. Estamos todavía con la comida, pero voy a aprovechar para poner la mesa. No tengo muchas cosas para decorar de color de Thanksgiving, en plan naranja y nada de eso. Ni he comprado nada, ni pensaba comprar nada. Pero estoy pensando que cuando quité las cosas de Halloween, si tenía las calabazas estas blancas y como medio naranja, medio rosita. Y creo que pueden quedar muy monas. Lo único, me da pereza tener que volver a sacar todo lo de Halloween. Así que bueno, voy a poner la mesa, los platos, los cubiertos, el mantel, todo. Y una vez tenga eso puesto, voy a ver qué espacio me queda para poner decoración. Estoy poniendo la mesa y tengo un pequeño problema y es que somos cinco. Tengo cuatro platos del mismo color, cuatro servietas del mismo color. Es como que no tengo cinco cosas iguales. Tengo cuatro iguales y otras dos iguales que podríamos hacer pues cuatro y dos y así queda como parejo. Pero me da como manía tener que poner cuatro y uno. Pero bueno, es lo que hay, no voy a dejar a alguien sin platos. Lo que se me ha ocurrido es como he puesto los platos azules grises, la servieta grise y lo restante que tengo es rosa y blanco. El resto de la mesa lo he puesto así como un poco también en medio rosa, medio beige, medio trigo, medio pues eso. Quería darle un poco tono Thanksgiving. Traigo todos los objetos de decoración, velas, florero, flores que tenía por la casa. Y mirad, esto es básicamente todo lo que tengo. Pero me he acordado de este que lo tengo en el cuarto de baño donde está Kike. He mezclado flores secas que tenía por la casa por otro jarrón. Y luego tengo esta vela, que le voy a sacar esto. Esta vela de Anthropology que no he estrenado todavía. Me parece súper bonita y creo que queda bastante bien. Como solamente tenía cuatro cubremanteles, para no dejar a uno sin uno, he puesto directamente los platos en el mantel. Los dos cubremanteles en medio como centro de mesa. Creo que para no haber comprado nada a posta y no haber tenido ningún plan, haberlo hecho todo con recortes que tengo por la casa, me gusta cómo ha quedado el resultado. Ahora solo falta poner la comida, que evidentemente cuando esté la comida en la mesa se va a ver la mesa más rellena, más bonita. Tenemos una invitada extra, así que al final la mesa es de seis y ahora sí que está como todo súper parejito. Como dice Kike, todo cuadra, rosa, rosa y en el medio los azules. Mirad qué bonito. Estoy súper contenta con cómo ha quedado. ¿A vosotros qué os gusta? ¿Os la pela? A mí me encanta. Qué buena pinta, por favor, Pau. No se me vais a venir porque hay mucho viento, pero básicamente esto es lo que me he puesto. Me he intentado arreglar un poco y luego me ha dado pereza. Digo, tío, para estar en casa, con este vaquero estoy tan a gusto. Una camiseta, collarcito y estas chaquetas van a llegar en diez minutos. Habíamos decidido no hacer los macarrones, pero como que al final viene una persona más, los hemos hecho a última hora. Os voy a dejar por aquí una imagen de la carne, o sea, de los champiñones. Decidme, es que ¿quién necesita carne cuando estáis viendo? Los hace tan buenos, increíble. Me he salido aquí porque dentro está todo el ruido de la cocina y todo. Y aquí por ahí bastante viento, pero... De zapatos me he dejado los zapatos andas por casa. Básicamente es donde vamos a estar y no me pienso cambiar. Me traje esta mesa aquí, que la tenía allí al final en el salón. Y esta lamparita del cuarto de Kike. Y mirad qué guapos se han puesto estos dos señoritos. Sí. Súper guapos, con sus camisetas, sus camisas en plan Thanksgiving. Sí, me he adelantado. Súper equipo, ¿eh? Hemos llegado a tiempo. La cocina limpia, los suelos fregados. Faltaron detalles. Gracias. Para el presidente y el vicepresidente. Comisetas partidistas. Ok. Gracias. Y se acaban de ir. Hemos estado súper a gusto. Lo que pasa es que de las 6 de la tarde a las 1 y 22 ha pasado el tiempo que no nos hemos dado nada de cuenta. En plan de, hemos empezado a jugar al Catán. Y luego he hecho yo el otro postre, el de la frambuesa. Y nada, ahora ya se han ido. Hemos recogido un poco. Nos queda, bueno, pues poner la vajilla que ya lo he puesto también. Nos vamos a dormir. Así que espero que os haya gustado un montón este vlogmas. Que para vosotros ha sido un vlogmas, pero para mí ha sido pues eso, el Thanksgiving. Supongo que ya habrá empezado el Black Friday o mañana es el Black Friday. Quiero ir a mirar unas gafas porque las mías tienen esto que ya no dan pa' más. Así que mañana, además de poner el árbol, eso, queremos ir al centro, a algún centro comercial donde esté la óptica. Y darnos una vuelta por ver el ambiente y que Kike también vea el centro comercial y así. Nada, supongo que os espero aquí mañana con un nuevo vlogmas. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadme un like, suscribíos y nos vemos mañana. Un beso muy grande. Adiós. Adiós.